Lo primero que tienes que tener es como la idea, luego de ahí traducirlo a un guión y de ahí es como levantar todo el dinero para llevar a cabo el proyecto. Después te armas con un equipo de producción increíble, increíble y pues juntas al elenco, haces casting, haces lecturas, ensayos, el director que es una pieza clave, clave fundamental. Pues tienes la pantalla gigantesca, gigantesca y si tú levantas la ceja, así tantito, se ve gigantesco, entonces tienes que tener como mucho cuidado con esas cositas. La televisión, por ejemplo, trasciende mucho a nivel de meses, ¿no? O en el mismo año la gente dice, oh, estuviste en telenovela, sabes que me encantó la telenovela, me dejó esto, me dejó lo otro y la respuesta es como tanto inmediata. O sea, cuando haces teatro, bueno, la respuesta es en el momento, la gente que vio la obra de teatro te aplaude en el momento, se ríe en el momento, termina en el momento y ya. Y la prueba de eso está en que seguimos viendo películas de Pedro Infante, ¿no? De Cantinflas, de los hermanos Soler, de Sarita Montiel, de todos ellos, las seguimos viendo hasta el día de hoy y es algo que trasciende, o sea, al final de cuentas, trasciende en el tiempo y se queda para siempre.